¿Qué es la ley de emergencia agropecuaria? Hizo un trabajo tendiente a presentar un proyecto de ley que modifique la actual ley de emergencia agropecuaria por una ley de protección de riesgos que trabaje con elementos diferenciales. Uno de ellos, la actual ley, empieza a actuar cuando el hecho sucede. Queremos empezar a trabajar en la prevención, en toda la instancia de mitigación. Otro de los elementos claves, esta ley en sus orígenes ya en el 95, en 1995 se discutía si la labranza cero o la siembra directa eran buenas o no. En ese marco tuvo origen una ley que necesariamente hay que modificar, actualizar, incorporarla como una herramienta mucho más útil y necesaria a una provincia como la provincia de Santa Fe con una estructura productiva de fuerte impronta del sector agropecuario y agroindustrial. Entonces, desde esos cambios uno de los más marcados es quien trabaja la tierra y el 70% de los trabajos hoy se hacen con arrendamientos, es decir, no es el propietario sino que son los arrendatarios los que trabajan en el 70% de la producción. Ninguno de ellos podía acceder a un beneficio de emergencia porque la ley estaba basada en los titulares de la tierra. Frente a ese tema, sin duda que la herramienta fue perdiendo cada vez utilidad y ustedes pudieron apreciar que también estaban presentes hoy en esta presentación todos los sectores de la industria y del comercio. Cuando tenemos un impacto en una emergencia agropecuaria, la cadena productiva se resiente. Se resiente el comercio, se resienten los fabricantes, los vendedores de insumos, de maquinaria, porque el productor no puede hacer frente a sus deudas en ese momento, ni tampoco puede tener en algunos casos los recursos inmediatamente para volver a retomar el ritmo de su actividad. Eso pone un freno a la actividad económica y esto es lo que se quiere superar con esta ley. Con herramientas que vayan trabajando en la prevención, con un espacio importante para todo lo que es la cobertura a través de seguros agrícolas y trabajar también con los productores en ir incorporando estas herramientas de cobertura, de seguro, como una verdadera inversión. Y creemos que sobre estas cosas hay que trabajar.